Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Gabriel Álvarez, analista de la firma Agritendencias, explicó durante el más reciente evento de la ABKO que las políticas globales contra la COVID-19, las tensiones internacionales, Rusia, Ucrania, China y Taiwán y el cambio climático con temperaturas históricas son los factores que determinan el precio de las materias primas. El Senacica informó que ante la ausencia de nuevos brotes de influenza aviar en el país, se está cerca de dar por concluidas las incidencias en Durango y Coahuila, con lo que se dará paso a la fase de erradicación. La Secretaría de Agricultura informó que en el primer semestre el comercio agroalimentario con Estados Unidos derivó en una balanza superhabitaria de más de 10 mil millones de dólares. Respecto al sector pecuario, la carne y los despojos comestibles es lo tercero más importado. Hasta inicios de agosto, México se posicionó como el máximo mercado importador de maíz amarillo para Estados Unidos. Este grano es altamente utilizado para la alimentación en el sector pecuario, una industria que hasta el primer semestre cifró un valor de producción superior a los 12 mil millones de dólares. El gobierno español informó que las grandes empresas procesadoras de cárnicos tienen un año para hacer obligatoria la instalación de cámaras de videovigilancia en sus plantas de procesamiento, esto con el objetivo de garantizar el bienestar animal. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.